Sigue prelateando, en esta ocasión me encuentro en Gana y estoy en la celebración del Yalaguate, un festival de arte, de disfraz y todo lo que aparezca. Síganme y seguidme prelateando. Este festival es uno de los más importantes de Gana. Se realiza cada año en un barrio antiguo de pescadores. Su nombre es Jamestown. Aunque es propiamente un festival de arte callejero, se pueden observar los trabajos de todos los pintores que viajan desde toda parte de Gana para ofrecer sus obras. Este festival he visitado por cientos de personas. Es tan emocionante visitar este festival que a algunos se les olvida ponerse la camisa. Si bien es cierto que los vendedores te hacen la vida más fácil, los disfraces te emocionan. ¡Muchas! ¡Muchas! la religión tiene su espacio en este festival y el deporte también y por qué no dar una muestra del plátano power desde que vi el primer participante supe que algo pasaba pero como quiera se fue el primero luego llegó el segundo con algunas cinco libras de más que el primero pero como quiera se fue el segundo debo admitir que su estrategia fue muy buena cansarme con dos flacos para luego ponerme este bordo después de hacer tanta fuerza con el plátano power me dio deseo de ir al baño pero creo que mejor no mejor espero llegar a casa que siga la fiesta la fiesta Eso fue todo por el momento Síganme y seguimos virateando